¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué carancho será Está bastante, bastante copado el efecto que tiene También las Surbeter tienen lo mismo Se ve bastante bien Vamos a ver cómo están armaditas las armas Temos media por 4 culata Cargador de 50 balas acople Y boca de cañón Vemos el efecto ahí en el arma Está bastante, bastante bueno La verdad que está bastante bien hecho este efecto Está bueno, está bueno Es medio raro el color que tiene Parece un color medio chicle Medio, no sé La escopeta lo mismo Tiene ese efecto que está muy bueno Y el color raro este blanco Medio, no sé, no sé cómo describirlo Tenemos una culata sin culata Justamente tenemos a rojo acople Boca de cañón Y cañón Hay que ver cómo queda cuando le cambias algo Pero así como está Se ve bastante, bastante fachero Vamos a ver que tenemos Trazadoras de Alquitran letal Ah, miren, es Alquitran Tenemos desmembramiento de Condenación Vamos a ver el efecto de desmembramiento de Condenación Ok, desapareces en una mancha negra Y con la Surfeter Lo mismo Desapareces con esa especie de perea negra Que queda flotando entre el aire Está bastante bien el efecto Trae también una adquisición para zombies Una Wonder Wolf Reef de Heelkudo 2 Trae una Wonder Waffet de G2 Que se puede usar una sola vez Una vez que lo usaste ya No la podés volver a utilizar Tenemos adhesivo grande, emblema Calcomanidad de arma Y por último una pantalla de carga Sale de 2.400 CP Está bastante bien el pack Me gusta la skin Está bastante buena Es para Lastwell Me gustan las armas Me gusta mucho también El efecto de desmembramiento También el efecto que tienen las armas Están bastante copadas La verdad que sí Están bastante bien La skin de Lastwell No dice por ningún lado Que vaya variando A medida que hagas bajas Así que será así Las armas están poco Las cositas que trae Están bastante bien El precio me parece acorde Y por esta buena skin Y estas armas Tienen una muy buena skin Y buenos efectos De Alkitran Letal Como lo llaman así Las trazadoras Me parece que está Bastante bueno El precio estaba Está bien el precio Voy a poner un puntaje de 8 Me gusta mucho este pack Está bastante copado Hay que ver si le cambias algo A la Surveater Cómo va a quedar Por ejemplo La mira por 4 Podrías cambiársela Y nada más O ponerle un silenciador Hay que ver cómo queda Si se cambia o no se cambia Ese efecto que tiene Por lo pronto Es un pack de puntaje de 8 Está bastante bueno Por lo tanto Si tenés otros jinetes Del apocalipsis Me parece que está bastante bueno Es uno de los mejorcitos Está bastante bien Me gusta mucho Este skin para Daswell Lamentablemente no tiene remate Pero la skin está Muy buena Si el video te gustó Te sirve para ver Si te lo conseguís O no Espero que dejes un like Te suscribas al canal Y nos vemos En las guerras venideras ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias.